La Melística de Génesis, siguen llegando más juguetes por aquí, para esos niños. Aquí vamos en el canal de la tercera caravana de la Melística de Reyes. Aquí estamos celebrando el Día de Reyes, entregando juguetes a los niños de Puerto Rico. ¡Que los bendiga! Continuamos en esta trayectoria. Pastor Humberto Rosa, reverendo, un saludo. ¡Saludos, Carmelo! ¡Saludos, hermanos, hermanos, hermanos! ¡Saludos, saludos! Un saludo a toda la comunidad y parte de la Iglesia de Avisión Urbana del Pastor Carmelo. Un gran buen día y disfruten este Día Tradicional de Reyes. ¡Que viva la tradición! ¡Gracias, hermanos! La Melística de Reyes, atravesamos el agua chino, pero ya ha salido el sol para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!